¡Somos La Nueva Sociedad! Yo soy Carlos Mujica, itabista Yo soy Luis Carlos, baquista Su amigo Alfredo Barrio Certillo Yo soy Toño, primera voz, agencia de estrellas musicales Y nosotros, sus amigos de La Nueva Sociedad, queremos hacerles una plena invitación para este viernes 18 de mayo Estaremos celebrando a todos los profesores en su día, Peñuribia, allá en el Salón Núñez Recuerda, allí estaremos celebrando a todos los profesores en su día, muchas felicidades Y nos veremos pronto, si Dios los permite ¡Todos somos La Nueva Sociedad del Pillo!